Este igual se lo están llevando mucho para el regalo del día del niño De esto y también tenemos lo que es de Hello Kitty Estas carteritas vienen pues con su correa y también vienen en una bolsita para evitar que se manchen Cuatro que son marcatextos como de forma de... como si fuera este esmalte Cinco pesos, usted la puede usar así nada más con tenis Como tipo vestido Como tipo... Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy estamos por aquí con una nueva tienda que les vamos a presentar Y lleva por nombre la tienda... Importaciones Yaquilla, mucho gusto Nos va a tener la señorita... Yaquil Sánchez ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la nueva plaza de apartado 31 Es una plaza blanca nueva Estamos en el segundo piso arriba de los baños en el local número 8 Es súper fácil llegar Miren por aquí les voy a presentar que están hasta el fondo las escaleras Todo esto es la plaza y ya saben toda la calle de allá es apartado por fuera Ya nada más ustedes ingresan, caminan todo este pasillito Hasta el final encuentran las escaleras, suben Y por aquí por supuesto ya están Nada más tienen que caminar este pequeño acceso para llegar con ellos ¿Verdad? Vamos a pasar, vamos a ver que tiene tu tienda para ofrecer ¿Ustedes hacen envíos? Sí, realizamos envíos a todo el país El mínimo de compra para envíos es únicamente de mil pesos Y tenemos varias paqueterías Tenemos FedEx, Estafeta, TJ, cualquiera del gusto del cliente De este lado tenemos, ahorita tenemos un kit de platos Esto es para los niños, ahorita para el día del niño No los han estado pidiendo mucho Este está en 100 pesos Incluye lo que es el platito como tal del conejito Y aparte viene con accesorios Este ya es como ideal para regalarlo al niño o a la niña Tiene lo que es el plato También trae lo que es el juego de las tacitas Y unos cubiertos Trae unas tacitas Trae otro plato un poco más pequeño Y de igual forma trae un tenedor Viene su kit en su cajita Súper práctico Para regalito muy bien ¿En qué precio me dices? Este lo tenemos en 100 pesos Todo el paquete es ¿Cómo trabaja su mayoreo? En la tienda manejamos lo que se dice precio de distribuidor Tú puedes venir y se te respeta todos los precios que publicamos Así como se publica es precio de distribuidor Para envío sí manejamos precio de mayoreo O precio del mismo de la tienda distribuidor A partir de 10 mil pesos en compra De este lado también tenemos algo que nos piden muchísimo Que son los famosísimos cuchillos Manejamos de todos los tipos Pero en esta vez ya se nos acabaron los otros Y solo nos quedan de este tipo Estos están en 85 pesos Igual manejamos lo que son precios por caja máster Este también tenemos nuestros números Para atención para caja máster Que son el 772-151-5199 Y ahí pueden pedir información Si ustedes ven algo Les agrada algo de caja máster Se les entrega en la tienda Ya marcado con su nombre Y separado para que así Ustedes ya nada más lleguen Recojan y se van Está súper bien Este de este lado Este tenemos lo que son Estas son como casitas para niños Bueno aquí podemos ver la foto Son para los bebés Este puede ser recién nacidos O yo creo que también hasta el año de edad Este está en 180 Y tenemos en color azul y rosa para la niña De este lado tenemos calcetas Manejamos también Seguido nos llega mercancía de Hello Kitty Este en este caso tenemos lo que son calcetitas de Hello Kitty Estas están en 25 pesos La pieza puede ser para la niña O también puede ser para pues un adulto Se estiran bastante Estas están en 25 pesos O en 4 por 95 Y hay Hello Kitty Y hay de Kuromi Hay de todo Hay de Hello Kitty Toda la colección de Sanario Igual de igualmente lo tenemos Vienen subidas en su bolsa De forma que no se ensucien Y no se maltraten Para que así pues ustedes se las lleven Y puedan escoger Aquí toda la tienda lo puedes escoger Los modelos Los colores Todo lo puedes escoger ¿Cómo hago para que por ejemplo Este producto me salga más económico? ¿Lo puedo comprar por docena O por caja nada más? Ah lo puedes Este producto te bajas Y lo compras por paquete de 4 Ajá O por caja igual te bajaría ¿A cómo queda el paquete de 4? Por paquete de 4 te quedan 90 pesos O sea te baja En lugar de ser 100 pesos Serían 90 pesos Te baja 10 Y ya por caja pues es otro piso Ya es más accesible De este lado tenemos Lo que es el topper eléctrico Este es un topper que pues muchos compran Sobre todo a las personas que trabajan Que luego no tienen micronas Para calentar su comida en sus trabajos O en la escuela para los niños Este igual hay de varios colores Este rosa También tenemos azul Este está en 125 pesos la pieza Viene Incluye su cable Incluye todo lo que Para su funcionamiento Incluyendo la cuchara Igual viene con su cable Ya nada más listo Pues para conectarse Y abrirse Voy a dejar esto aquí Para que lo vean De este lado Bueno aquí ya tenemos Aquí vamos como poniendo algunas botellas Que pues nos van sobrando Y todo lo que está aquí Pues está en 75 Ya depende si nos van sobrando botellas O así pues les bajamos Les vamos bajando el precio Ya esto Lo que está aquí Pues ya es como que son piezas únicas Ajá Ya son liquidación De este lado tenemos vasos Este igual es un vaso Está en 65 pesos Y es un vaso con popote Igual de estos hay Este Varios diseños Este está en 65 pesos Y es de tapa dura Este igual se vende muy bien Y acá tenemos otro tipo de botella Este es más como para niños Como para Como un poquito más kawaii Este igual incluye su correa Y este está en 105 De este lado de acá Tenemos unas mochilitas Que se nos han estado vendiendo mucho Están en 25 pesos Igual Estas son para niños Como de hasta 5 años 6 Estas son unas mochilitas Muy prácticas Son bastante Para que el niño Lleve sus juguetes Su dinero Sus chucherías Sus dulces Y de este igual Hay en varios colores Y tenemos en varios diseños De estas mochilitas Cualquiera está en 25 pesos Hay así Hay en negro Cualquiera de estas Está en 25 pesos De este lado Tenemos otro tipo de botella Este igual no las piden mucho Porque trae correa Y a los niños les gusta Mucho este modelo En especial Este está en 65 pesos La botella Desde una pieza Viene con su forro Se lo puedes dejar O no se lo puedes dejar Pero pues En el forro es donde se pone la correa Este es de 160 militos Perdón Y se vende muy bien Igual de esta parte de arriba Tenemos unos vasitos En 75 Que nos Igual se llevan mucho Las mamás Para regalar a sus hijas Estas están en 75 pesos Incluyen su popote Son de arco iris Bueno traen adorno Por dentro Y son de arco iris Les entregamos siempre Su bolsita Para que pues Luego se lo llevan En sus bolsas Así se puede romper O quebrar Entonces siempre Las cubrimos con esto Y este producto Se los damos así Para que no se les vaya a dañar O se les vaya a romper En el transcurso O se les raye tan fácil O se les raye De este lado También tenemos Este otro poco De Disney Tenemos almohadas Para los niños Tenemos de Mickey Mouse De este lado Tenemos de La conejita Eso no me acuerdo Su nombre Este de Lotso También tenemos Estas están en 69 pesos Cualquiera de las almohadas Ya sea para adornar Los sillones O para los peques Igual Para el día del niño Para regalar Y a ver De este lado Tenemos paquetes De ganchitos Luego nos piden Muchos paquetes De ganchitos Estos son 5 ganchitos Por 50 pesos Y son Bueno en este caso Es de Kitty Y tenemos De varios colores Hay en color rojo Hay en color rosa De este lado Tenemos el color Este amarillo Que este es como Más de Willy Es para que los peques Pues cuelguen su ropa Para regalar Y aquí tenemos Como que Aquí tenemos De Mickey Mouse El paquete de 5 Te salen 50 pesos Cada gancho Te quedaría En 10 pesos En la parte de abajo Ya tenemos Lo último Que nos queda De pelotas Neón Esas están En 10 pesos Son las pelotas Que brillan En la oscuridad Ya esas Ya las estamos Rematando Ya solamente Nos quedan Esas son Pelotas De las que Brillan En la oscuridad De lado de acá Ya igual Aquí tenemos Todo lo que Estamos como Teniendo en oferta Nos quedan Los mandiles Estos los tenemos En 25 pesos Igual ya es Lo último Que nos queda Generalmente Las clientas Cuando vienen Primero vienen aquí Porque saben Que es lo que Tenemos en oferta Y ya Todas las mañanas Está lleno Y ya después Las clientas Vienen a ver Que hay en oferta Y van llevándose Aquí lo que Lo que sobra Aquí vamos poniendo De este lado Lo que está En oferta Y en liquidación Por supuesto Pues va cambiando Constantemente De este lado Tenemos Este El famoso Termo Con taza Este Este igual Lo tenemos En 95 pesos Desde una pieza Igual Tenemos en todos Los colores Este termo Pues tiene las dos Tazas intercambiables Que se pueden subir Igual tenemos En los colores Negro Verde Y también Hay color Negro Verde Blanco Blanco Igual teníamos Blanco Este está En 95 pesos Desde una pieza Este igual Es un producto Que se nos vende Muchísimo Igual Este es para las Que quieran Y busquen termos Igual tenemos termos De varios diseños Todos estos Son termos Igual Los pueden checar Ustedes Los pueden revisar O pueden ver El color Que ustedes Se quieran llevar Y todos estos Están en 59 pesos Cualquier termolet Desde una pieza Cualquiera De los de aquí No importa El diseño El color Cualquier termolet Está en 59 pesos Desde una pieza Y aquí Pues ya tenemos Este producto Igual Son cajoneras Estas las tenemos En 30 pesos Estas Son desarmables Se las podemos Entregar armadas O se las pueden Llevar Desarmadas Y ya nada más Les podemos explicar Cómo se arma Estas están en 30 pesos Igual tenemos De varios colores Tenemos de Negro Este por acá Hay una morada Hay azul Este ya como El cliente Pues decida Dejárselos Y aquí nada más Les ponemos Como la muestra De lo que es Y de este lado Tenemos también Exhibidores Estos igual Son de sanario Exhibidores De tazas Son para colocar Aquí tus vasos Y que se sequen Este está en 85 pesos Igual de estos Tenemos varios Figuras Tenemos aquí De este De kuromi Tenemos Por aquí Otro rosita Tenemos igual Igual Este está en 85 pesos De este lado De aquí Tenemos Lo que son Este tarjeteros Para los niños Están en 6 pesos La pieza Cualquier tarjetero Igual Ya se los entregamos Armados Con su cintita Y hay de varios Colores Hay rosa Morado Cualquiera Que ustedes necesiten Pueden escoger El color De aquí O pueden preguntar Si tenemos Algún color En existencia Y aquí igual Tenemos Este bolsitas Estas bolsitas Pueden usarlas Como para el desayuno Pueden usarlas Igual para regalar Estas están en 35 pesos Igual estas son Para las niñas Estas igual Se nos venden Mucho Las piden Mucho Para las nenas Y también Si buscan Cosmético Igual manejamos Un poco Estos son Parches Para maquillaje Lo puedes usar Para aplicar Las sombras O para cuando Te aplicas El rímel Para que no Se te manche Este está En 59 pesos El paquete Y trae 10 paquetes Con 10 parches Cada uno De este lado Bueno Les voy a ir mostrando Manejamos De vez en cuando Traemos un poco De zapatos En este caso Tenemos Sandalias Estas Las tenemos En 65 pesos Las sandalias Y pues tenemos De varios números Ustedes las pueden Ir checando Tenemos Colores De este tipo O también Tenemos De las que más Vendemos De las de osito Cualquiera Está en 65 pesos De las sandalias Igual Los números Los puedes checar O puedes pedirle A la chica Que esté en tienda Que si te pueda Apoyar con la numeración Tú los puedes ver Las tallas De las sandalias Y de este lado Tenemos De Disney más Tenemos Este Lo que son Este Toallas Estas están En 35 pesos Las toallas Estas son Para secarte Las manos Las puedes poner En tu baño O pueden ser Para tu nene Para que tu nene Se seque a lo mejor El sudor Para que se seque Las manos En el baño Igual Estas tenemos Están en 35 Y son de Disney Súper bonitas De este lado Aquí tenemos Lo que son Bluzones Estos son Bluzones De Mickey Mouse Estos están En 105 Igual Estos Son un talla Pero igualmente Puedes preguntar A la chica Puedes acercarte Asesorarte Y te podemos Apoyar A ver si te queda Puedes checarlo Sin compromiso Puedes ver el modelo Aquí tú vas a ver Medio desordenado Pero es porque Las chicas checan A ver que modelo Les gusta Como hay varios diseños Pues ven Si les agrada El modelo Igual por ejemplo Aquí tenemos De la esposa Del pato Donald Tenemos Y están bastante Amplias Tenemos De Mickey Mouse Generalmente Todo lo que manejamos Unitalla Si es unitalla O sea Si es realmente Amplio Para todos Para todos Los que se lleven Igual De este Es otro modelo Pero este Está más barato Cambia ¿Será por la tela? Si es por la tela Este está en 86 Y esta es como Una playera Como Esa es como Una playera Playera grande Yo tengo uno Igual Este es un poquito Más Como larga Y este La puedo usar Así nada más Con tenis Este está en 85 pesos Este la puedes usar Así nada más Con tenis Como tipo vestido Como tipo vestido Este es como Se podría decir Que como un vestido Este Aquí este Está en 85 pesos De este lado Igual tenemos Lucecitas Estas nos las Compran mucho Las personas Que hacen los Ramos Ahora para el 10 de mayo Que nos hacen Los ramos De las mariposas Los ramos De cosméticos Nos compran Este tipo De lucecitas Para pues Adornar sus Ramos Este viene Con varios Cambios De luz Y tenemos Así de colores O tenemos Toda cálida Toda color Amarilla De este lado Tenemos los Tríos Estas están De 95 pesos Y por caja Master Te salen De 90 Tenemos Este En este caso Este modelo Que es el color Este Sólido O sea que es Uno solo Y bueno Los tríos Pues vienen así Ya aquí pues El cliente Puede elegir Los colores Que guste De todo Igual de esto Puede elegir Este Si quiere negro Que es el que más Buscan Pues se puede Llevar negro No hay ningún problema Ya este Trae las tres botellas Y se les entrega Su popote Sus dos popotes Y de este De la parte de abajo Tenemos lo que son Casas para niño Esas están en 145 pesos Son pues las casas Que son armables Que son para los niños Ahora el día del niño Están en 145 pesos Pues desde una pieza Hay solamente dos colores Que es el rosa Y que es el azul Y cualquiera Bueno Las especificaciones Vienen aquí Son grandes Para niños Yo creo que hasta De 8 años A 10 años En promedio Pero pues Yo creo que Entre esas edades Se estaría abarcando Aquí tenemos Igual manejamos Un poquito De papelería Que luego nos van pidiendo Tenemos marcatextos Este Tenemos este Que es el paquete De 24 Que son marcatextos Como en forma De Como si fuera Este esmalte Y tiene como Relleno 3 De figuritas Este está En 95 pesos La caja Con 24 Marcatextos Y por la parte De abajo Igual Tenemos otros Más sencillos Por ejemplo Plumones Para los niños En 15 pesos Tenemos Este modelo De acá Igual En 15 pesos Que son Plumones Más delgados Tenemos Lo que son Este También Correctores En 25 pesos El paquete Con 5 Y tenemos Aquí Este es el Plumón Que más vendemos Este es el Plumón Mágico Bueno El marcatextos Mágico Este está En 29 pesos El paquete Con 6 Este es el Plumón Bueno El famoso Plumón Que ahorita Está En Facebook Este Son 6 Y todos Puedes dibujar Con ellos Y trae Para borrar Este Este igual Se vende Pues desde Una pieza Y puedes Llevarte Las que Tú quieras O necesites De este Lado Igual Tenemos Este Espejitos Este es El espejito Por así Decir Que más Vendemos Que es El de Gatito Está En 49 pesos No tiene Luz Pero Pues Les gusta Mucho Porque Está Muy Práctico Para Maquillarse Este Igual Porque Pues Lo puedes Desarmar Le puedes Quitar Las cosas Y Te las Puedes Llevar Este Igual Si te lo quieres Pues llevar De viaje Pues lo Desarmas Y ya Si lo quieres Traer Y ahí Está Este es El color Rosita Cualquiera Está En 49 Pesos Y son Dos Colores Que es El verde Y sería Este Rosita Los dos Colores Que tenemos En existencia Están Súper Bonitos ¿En qué Precio? En 49 Pesos Desde Una Pieza También De este Lado Tenemos Este Organizador Para Papelería Este Igual Es El modelo Que más Se nos Vende Este Está En 95 Pesos Tú Puedes Usarlo Para Organizar Papelería En Este Caso Le pusimos Brochitas Para Que se Vea Donde Puedes Ponerlo Pero Este Tú Lo Puedes Adquirir Igual Hay En Color Rosa Y En Color De Azul Igual Este Viene Totalmente En La Cajita Todo Esto Pues Es Desmontable O sea Tú Lo Puedes Como Acomodar A tu Gusto Lo Puedes Acomodar Así Lo Puedes Mover Está En 95 Pesos Es Para Papelería Para Cosmético A lo Mejor Quieres Ordenar Ahí Tu Tocador Y Tienes Regado Pues Ahí Lo Acomodas Y Pues Ya Queda Todo Ordenado De Este Lado Tenemos Unos Organizadores De Lápices Más Sencillos A lo Mejor Solamente Lápices Este Sería Como Más Ideal Para Los Niños Igual Lo Puedes Usar Si Nada Más Tienes Poquitas Brochas Pues Puedes Colocarlo Igual Este Hay De Varios Diseños Tú Los Puedes Escoger Están En 25 Pesos Igual Este Es Un Como Organizador En La Parte De Acá Tenemos Igual Otro Organizador Este Está En 39 Pesos Y Es Uno Más Grande Pues Te Puedes Comprar Un Chiquito Nada Más Por Organizar Lo Que Tengas En Tu Escritorio De Este Lado Tenemos Toppers Igual Tenemos Estos Estos Que Están En 50 Pesos Igual Les Ponemos Una Muestra Abierta Para Que Vean Como Son Por Dentro Incluyen Sus Cubiertos Estos Están En 50 Pesos Tenemos De Sandía De Piña Y También De Sandía Amarilla Y De Sandía Rosa Cualquiera De Los Dos Están 50 Pesos De Este Lado De Aquí Igual Tenemos Organizador Se Podría Decir Que Para Cocina En Este Ustedes Pueden Poner Sus Cucharas O Pueden Poner Sus Cucharones Y También Funciona Este Está Pensado Para Ser Un Organizador De Cocina Y Que Se Vea La Fresita En La Algunos Cucharones Que Tenga Pues Pueden Usar Ese Aquí Abajo Tenemos Un Poquito De Lo Que Es Este Algunos Como Accesorios Tenemos Pues El Famosísimo De Condimentos Minis Está En 20 Pesos El Paquete Con Dos Este Se Nos Vende Mucho Para Los Niños Las Mamas Las Compran Para Pues Mandarle Su Lounge Para Que Si Les Manda Una Milanesa O Así Le Niños Tenemos Para Su Lunch Tenemos Los Que Son Los Cubiertos De Mickey Mouse Estos Están En 12 Pesos Y Trae Dos Piezas Y Trae Pues Escuche Para Que Tú Puedas Guardarlos Y No Se Contamine No Se En Su Y Pues El Nene Puede Traer Los Cubiertos Sin Problema Nada Más Se Sella Y Ya Queda Sellado Herméticamente Igual Estos Hay Colores Hay Para Niños Hay Para Niñas De Este Lado Igual Tenemos Lo Que Son Este Otro Tipo De Organizador Para Papelería O Para Brochas Pero Este Es De Metal Este Está En 25 Pesos Igual Nada Más Que La Diferencia Es Que Es De Metal Y En Este Caso Tenemos Azul En Su Mayoría En La Parte De Arriba Vamos A Tener Lo Esta Hay Igual En Varios Colores Hay En Verde Hay En Azul Hay En Rosa Es Totalmente De Carga USB Este Igual Todos Si Quieren Este Probar Algo Se Les Revisa Se Les Carga Se Los Checa Antes De Que Salgan De Tienda Para Que Ustedes Puedan Ver De Que Funciona Correcto Correctamente Estas Estas Están En 85 Pesos Las Licuadoras Son Uno De Los Productos Que Más Vendemos Estas Licuadoras Aquí Tenemos Igual Algunas Piezas Que Nos Han Sobrando Que En Este Caso Son Pequeñas Cajoneritas Estas Las Buscan Mucho Para Las Alajas Igual Esto Para Poner Las Alajas Para Colocar Las Alajas De Todo Lo Que Tenemos Siempre Nos Llega Resurtido Tenemos Resurtido En La Tienda Los Jueves Y Los Los Jueves Y Los Martes Tenemos Resurtido De Este Lado De Acá Pues Tenemos Lo Que Son Botellas En Forma De Paleta Igual Este Se Vende Muy Bien Estas Están En 95 Igual Esta Viene En Varios Colores Y Se Esta Viene En Varios Colores En El Caso De Este Producto De Algunos En La Parte De Arriba Este Nosotros Procuramos Marcar Con Un Puntito Que Colores Para Que Pues Así No Ustedes No Tengan La Necesidad De Abrirlo Pero Igual Si Quieren Ustedes Revisarlo Pues En La Caja Les Pueden Verificar Que El Color Corresponda Pues Como Está Marcado Este Incluye Lo Que Es La Botella Muy Poquitas Piezas De Este Este Es El Sartén Igual Este Se Nos Vende Muy Bien Este Lo Tenemos En 35 Pesos El Sartén Mini Que Es Así Este Igual Tenemos Varias Figuras Y Varios Diseños Hay De Corazón De Conejo De Manzana Igual Este Es De Teflon Es Para Los Hotkeys No Se Le Pega No Se Bate Igual No Se Hace Feo Por La Parte De Atrás Esta Es De Buena Calidad Igual Este Está En 35 De Este Lado De Acá Tenemos Este Organizador Igual Vamos A Tener Resortido Mañana Este Es Un Organizador Se Podría Decir Grande Este Está En 75 Pesos Igual Traía Sticker Se Los Damos Y Ustedes Lo Pueden Pegar Y Lo Pueden Adornar Como Ustedes Gusten Este Está En 75 Pesos El Organizador Este Es Un Poquito Más Grande Y También Tenemos Otro Organizador Pero Que Es Como Una Cajonera En Este Caso Serían Estas Que Son Kawai Este Está En 75 Pesos Igual Es Armable De Este Igual Hay Varios Diseños Esta Por Ese De Kuromi Y Por Ese Caso Hay De Este De Aquí Igual Todos Son De La Línea De Sanario De Hello Kitty Y Pues Ya Tú Puedes Escoger Pues El Personaje Que Gustes Y Te Lo Puedes Llevar A Armarlos Pues La Verdad Es Muy Sencillo De Este Lado Tenemos Un Poquito De Botellas Que Por Ese Son Esta De La Peppa Pig Que Están En 115 Estas Son Un Poquito Más De Calidad Igual Tenemos Botellas De Otro Tipo Que Son Como Esta De Que Son Como Una Carterita Igual Estas Están En 99 Igual Estas Se Venden Muy Bien Y De Este Lado Tenemos Un Organizador Que Es De Patito Este Es Transparente Igual Este Es Para Lápices Lapicero Igual Este Se Vende Muy Bien Se Nos Vende Muy Bien No Los Compran Mucho Y De Este Lado Tenemos Diademas Estas Están En 19 Pesos La Pieza Y Tú Puedes Igual Llevarte Las Que Tú Gustes Igual Estas Son Diademas Como Tipo Hello Kitty De Esanario Igual De Estas Hay De Varios Diseños Hay De La Conejita Hay De Este Hay De Cualquiera De Inamoral Sí Creo que Sí Este Si Es De Crummy Este Si No Lo Sé De Lotso Aunque Lotso No Este Kitty Pero Siempre Los Ponen Juntos Igual Puedes Escoger Tu Cualquiera Y Están En 19 Pesos De Este Lado Tenemos Igual Una Pequeña Cajonerita Están 85 Pesos Y Es Para Ordenar Tus Cositas Este Por Ejemplo Si Quieres Poner Tus Joyas O Si Manejas A lo Mejor Lo Que Es Material Para Uñas Puedes Usarlo Para Separarlo Igual Tiene Las Separaciones Igual Hay Colores Para Que Tú Lijas El Que Más Te Guste Igual De Este Lado Tenemos De Un Poco De Accesorios Para El Cabello Lo Que Son Este De La De Igual De Sanario Que Trae Lo Que Es La Ranita Tenemos Igual De Este Igual Aquí Trae De Kuromi Estos Son Este Scrunchies Para Amarrarte El Cabello La Docena Está 95 Pesos Igual La Docena Viene Surtida O También Si Quieres Te Lo Podemos Vender Por Pieza De Este Lado Igual Tenemos Diademas Estas Son Diademas De Sanario Igual Viene Con Los Mismos Personajes Igual Esta Está 95 Pesos La 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 Docena Igual Este Por Ejemplo Tienes De Kuromi Igual De Este Lado Tenemos De Todos Los Personajes De Lo Que Es La Línea De Hello Kitty De Sanario El Paquete Igual Viene Surtido O Igual Se Te Te Puedes Vender Por Pieza Para Por Si Vienes Si Quieres Comprar Para Uso Personal O No Quieres Comprar Para Vender De Este Lado De Aquí Abajo Tenemos Igual Lo Que Son Jaboneras Estas Jaboneras Se Venden Muy Bien Estas Están En 29 Pesos Están En 29 Pesos Las Jaboneras Están En 29 Pesos Y Pues Tenemos De Varias Figuras Y Varios Diseños Igual Estas Traen Personajes Y Ya Tú Puedes Elogir El Personaje Que Tú Quieras De Este Lado Tenemos Otras Pocas Poquitas De Kitty Mask Tenemos Lo Que Es Cepillo Para Ya Sea Bueno Lo Puedes Usar Para Lavar El Baño O Hay Gente Que Lo Usa También Para Bañarse Para Tallarse Los Pies Cualquiera De Las Dos Lo Puedo Usar O También Hay Gente Que Le Llega A Dar El uso Para Lavar Sartenes Igual Estos Están En 29 Pesos Los Cepillos De Kitty De Este Lado Tenemos Cosmetiqueras Estas Estas Están En 85 Igual Estas Son De Los Personajes De Hello Kitty Son Pues Cosmetiqueras Pues Grandes Igual Estas Están En 85 Pesos Y Pues Tú Puedes Escoger Pues El Diseño Que Tú Quieras Y Vale Acá De Este Lado Ya Tienen Armas Súper Bien De Este Lado Tenemos Ya Nos Queda Poquito Que Es Este Jabón Aclarante Este Está En 12 Pesos Desde Una Pieza No Es Necesario Que Lleves Por Paquete También Te Vendemos Por Pieza En Este Caso El Jabón Es El De Arco Iris Y Está En 12 Pesos La Pieza Y Nos Queda Por Acá De Este Lado Un Poquito De Lo Que Es Este Juguete Igual Este Tenemos Hurtido Constante Porque Nos Piden Mucho Es El Juguete Del Pulpito Este Lo Vendemos Mucho Viene Con Todo Y Su Cajita Igual Este Es En Color Azul Y Tenemos El Color Morado Y Por La Parte De Abajo De Aquí Tenemos Lo Que Son Esponjas Estas Son Esponjas Para Bañarse Igual Estas Las Vendemos Por Pieza Pero Ahora De Personaje Y Este Tiene Bueno Ya La Esponja Varía Pues Puedes Ser Personaje Que Quieras Trae El Pato Donal Trae De Kuromi Trae También De Hero Kitty Que Es Como Este De Aquí Y Pues Ya La Esponja Viene Obviamente En Su Bolsa De Forma Pues Que Obviamente Como Es Un Artículo De Personal Pues Para Que Tú Te Lo Lleves Para Que Tú Lo Uses Y Para Que No Se Vaya A Contaminar ¿En Que Peso Estas Estas Están 29 Pesos Y Por La Parte De Arriba Tenemos Carteritas De Hello Kitty O De Sanario Estas Están En 59 Pesos Estas Estas Carteritas Vienen Con Su Correa Y También Vienen En Una Guadzita Para evitar Que Se Manchen Las Carteritas Son Como Para Poner Tu Dinero Como Para Poner Alguna Cosita Por El Estilo Igual Aquí Tenemos Todos Los Diseños De Kuromi De Sus Amiguitos Para Que Tú Puedes Escoger Y Llevarte El Que Tú Gustes En La Parte De Arriba Tenemos Algunos Calendarios Que Todavía Nos Quedan Estos Están En 25 Pesos Son Calendarios Para Regalar Para Alguien Que Trabaja En La Piscina Viene Con Los Días De La Semana Igual Estos Se Nos Venden Muy Bien Los Calendarios Para Regalo Y Por Aquí En La Parte De Abajo Vamos A Encontrar Lo Que Son Carteras Igual De Sanario Estas Están En 23 Pesos La Pieza Estas Se Venden Individuales Bueno Por Aquí Podemos Encontrar Algunas Pues Ya Abiertas Que Pues Vienen Pues Surtidas Y Pues Hay De Los Diferentes Pues Personajes Y Pues Ya Las Clientas Pues A Su Gusto Pues Las Van Eligiendo Las Van Agarrando Igual Al Igual Que Esas Carteras Pues Tenemos Estas Que Son Como Tarjeteros Estos Están En 25 Pesos Igual De Estos Tenemos De Varios Figuras De Este También Tenemos Lo Que Es De Hello Kitty Estas Cualquiera Están En 25 Pesos Y Puedes Llevártelo Desde Una Pieza Igual Tenemos Lo Que Son Paquetes De Broches Igual Todos Estos Son De La Línea De Los Amiguitos De Hello Kitty Y Estos Están En 75 Pesos El Paquete Igual Este Hay De Varios Diseños Ya Te Puedes Llevar Tú Como A Tu Gusto Los Diseños Que Tú Estos Son Como Que Están Montando Unos Unicornios Y Estos Son Como Tipo Como Que Traen Muñitos Y Pues Ya Tú Les Puedes Llevar Como Tú Quieras De Este Lado Tenemos Igual Lo Que Son Aretitos Se Nos Venden Muchos Estos Son Aretitos Igual De Sanario Están 69 Pesos El Paquetito Con 12 Pares De Aretitos Igual Se Nos Venden Mucho Vienen Así Los Aretitos Y Están 69 Pesos El Paquete Con 12 Igual Estos Pues Vienen Todos Iguales Pero Pues Igualmente Las Clientas Pueden Agarrar De Aquí Directamente Igual En La Parte De Aquí Tenemos Lo Que Son Paquetes De Espejos De Sanario Estos Están A 95 Pesos El paquete Con 12 Espejitos Estos Son Este Espejitos Son Para Como Para Maquillaje Para Llevar En La Bolsa Igual Vienen Con Colgar Pues Los Puedas Colgar Sin Ningún Problema Muy Econ Miren Con Su Peine Incluyen Su Peinecito Y De Este Lado Tendríamos Otro Modelo Como De Aretes Diferentes Este Está Igual En 69 Pesos Pero Este En Lugar De Ser Como Tipo Arracada Vendría Siendo Lo Que Es Arete Pegado Directamente A La Oreja Estos Están En 69 Pesos La Paquete Con 12 Pares Igual Vienen Surtidos O También Si tú Tienes La Necesidad De Colgarlo Lo Puedes Colgar Viene Con El Orificio Igual Estos Están En 69 Otro Tipo De Accesorio Que Tenemos Es Este Estos Son Anillos Igual Este Está En 79 Pesos Pero Contiene 24 Anillos Todos Los Anillos Son También De Sanario Viene Surtido Trae De Todos Amiguitos De Hello Kitty Igual Esto Bueno Muchos Preguntas Luego Pero Para Aclararles Que Pues Si Son Ajustables O Sea Si Les Pueden Ajustar El Tamaño Para Que No Piensen Que Viene Por Numeración Tú Les Puedes Ajustar El El Lápiz Infinito Solamente Viene Con Una Punta Es El Económico Igual Aquí Luego Tenemos Varios Colores Y Este Siempre Tenemos Porque Como Se Llevan En Mucha Cantidad Pues El Cliente Te Puede Llevar Las Piezas Que Tú Necesites No Hay Ningún Problema Desde Una Pieza Te Salen 5 50 El Lápiz Infinito En La Parte De Acá Igual Tenemos Otras Cositas Las Minis Estas Están En 65 Pesos Igual La Calculadora Viene Así Trae Espejo No Se Por Trae Espejo Pero Trae Espejo Y Pues Ya Viene La Calculadora Igual Con Todo Su Diseño Estas Están En 65 Pesos Las Calculadoras De Kiki Tenemos Lo Kiki Tenemos También De Este Si Hay Bastante Ropa Interior Este Ropa Interior Igual De Sanario Este Esta Bueno La Ropa Interior Viene Por Tallas Pero Pues Igual Viene De Los Personajes De Hello Kitty Este Pues Bueno Aquí Afuera Viene La Talla Que Es En Este Caso Esta Y Procuramos Que Los Clientes Vean Y Que No La Estén Abriendo Pues Para Perseverar Pues El Producto ¿No? Que Es Producto De Su Íntimo De Este Lado Igual Tenemos Este Que Es Un Joyero Este Está En 230 El Joyero De Hello Kitty Este Pues La Parte De Acá Tiene Para Colocar Aretes O Para Colgar Cadenas En La Parte De Aquí Tiene Este Sus Cajoncitos También Tenemos De La Parte De Aquí Es Una Caja Musical Este Igual Se Lo Están Llevando Mucho Para El Regalo Del Día Del Niño Estos Se Los Cajones Y Este Este Está En 230 Igual Si La Pones En Una Superficie La Puedes Ir Girando Igual Este Está En 230 Pues Más De Hello Kitty Tenemos Lo Que Son Las Lámparas Igual Estas Pues Se Venden Están En 69 Pesos Tenemos En Color Fuchsia En Color Rojo En Fuchsia También Tenemos En Color Rojo Y Tenemos En Color Rosita Como Este Igual Estas Son Lámparas En La Parte De Abajo Tenemos Lo Que Son Platos Igual De Hello Kitty Estos Están En 25 Pesos La Pieza Están En 25 Pesos La Pieza Incluyen Sus Cubiertos Igual Tenemos Color Azul Rosa Y Verde Estos Están En 25 Pesos Los Platos De Hello Kitty Por La Parte De Atrás Acá Tenemos Lo Que Son Volantes De Peluche Para Los Carros Igual Estos Los Tenemos En 90 Pesos Los Volantes Igual Estos Tenemos De Dos Colores Nada Más Que Es Blanco Y Este Rosa En La Parte De Acá Arriba Tenemos Algunos Estuches Este Para Niños Para El Regreso A Clases Bueno Tenemos Varios Estuches De Este Lado En Este Caso Bueno Tenemos Esto Este Que Es Este Por Decir El Más Grande De Los Estuches Que Viene Siendo Esto Esto Incluye Libreta Lápices Plumones Crayones Este Colores Gomas Sacapuntas Regla Lapicera Y Una Libreta Este Lo Tenemos En 150 Y Tenemos De Los Modelos Que Están Exhibidos Que Es De Vino Del Mar Que Es De Bueno Esto Es Como Barato Este Está En 100 Pesos Este Está En 100 Pesos Pero Es Como Una Versión Más Chiquita Este Por Ejemplo Tiene Cuerda Tiene Lapicera Una Libreta Lápices Sacapunta Goma Y Una Regla Este Te Sale Lo Que Es 100 Pesos Igual De Este Nos Quedan De Dos Modelos Que Es De Mar Y Es De Como Tropical Y Tenemos Aquí El Más Básico O Por Así Decirlo Sencillo Que Está En 50 Pesos Estos Este Si Tenemos Un Poquito Más De Modelos Tenemos De De Todos Los Que Están Aquí Y Aparte Tenemos El Hombre Araña Y También Por Ahí Tenemos The Cars Bueno Este Viene Dividido Este Pues Viene Así Con Sus Lápices Su Regla Sacra Punta La Adentro Este Es Un Poquito Más Sencilla Pero Igual Se Lo Llevan Como Regalo En La Parte De Abajo Tenemos Lo Que Son Bolsas Estas La Tenemos En 100 Pesos Igual Son Bolsas De Disney Tenemos De La Conejita Tenemos De Este Del Oso Este Está 95 Pesos Y De Este Lado Todavía Tenemos Las Últimas Piezas Que Yo Supongo Que Ya Para Son combos De Mochila Que Brillan Con Luz Estos Vienen Con Este Y Vienen Con Este Este Estaba En 189 Igual De La Parte De Abajo Tenemos Este Otro Tipo De Bolsa Esta Es Bolsa De Mickey Mouse Está En 55 Pesos Igual Esta Es Bolsa Grande Te Cabe Un Celular Te Cabe Varias Cosas Este Está En 55 Pesos Es De Mickey Mouse Igual Viene Con Sus Correas Para Que Tú La Puedas Andar Trayendo Así Igual Esta 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 En 55 Pesos Igual Hay De Esta Hay En Color Rojo Y También Tenemos En Color Rosa Hay En Varios Colores De Este Lado Tenemos Bueno Ahorita Se Los Voy A Mostrar Colgado Pero Estos Son Como Unas Bolsitas Para Acomodar Cosas No Sé Cómo Explicarlo Como Unos Organizadores Como Ajá Como Un Organizador Miren Aquí se Ve Es Como Para Colgar Ya viene Con su Ganchito Bueno Viene Así Totalmente Con su Ganchito Ya Para Que Tú Lo Cuelgues En Cualquier Superficie Y Pues Ahí Puedes Poner Tus Cosas De Este Lado Tenemos Otro Tipo De Mochila Bueno Este Es Como Una Pechera Este Está En 45 Pesos Igual Tenemos De Varios Personajes De Lotso De La Zorrita Tenemos También De Patito Para Pues Algunos Que No Les Gusta Como Es Personajes Igual Hay De Varios Diseños Y En La Parte De Abajo Tenemos Bolsas Estas Están En 119 Son Igual Bolsas De Disney Igual Estas Están En 119 Igual Hay De Varios Diseños En Este Caso Tenemos De Mickey También Tenemos De El Osito También Tenemos De Lotso De Este De Lotso Igual Este Se Nos Vende Muy Bien La De Este Lado Igual Tenemos Duo Con Termo Este Este Está En 105 Pesos Que Es Una Botella De Dos Litros Y Es Un Termo Digital De Igual De 600 Mililitros Y También Lo Tenemos Desde En Color Negro Este Está Igual En 95 Pero Este Es Totalmente Negro No Tiene Ninguna Figura Ningún Dibujo Y Incluye Lo Que Es El Termo De Dos Litros Y Lo Que Es El Termo Digital En La Parte De Abajo Tenemos Tablas Lo Que Son Tablas Igual Kawai Todo Lo Que Es Tabla Para Hacer Tus Anotaciones Para Llevar Como El Control Igual Tenemos Tablas Estas Estas Están En 39 Pesos Las Tablas Igual Tenemos De Varios Diseños Igual Puedes Escoger Los Diseños Que Necesites En La Parte De Aquí Tenemos Lo Que Son Relojes Digitales Estos Vamos A Traer Igual Resurtido Mañana Estos Están En 18 Pesos Desde Una Pieza Los Relojes Digitales Igual De Estos Los Tenemos Aquí Exhibidos De De Los Modelos Que En La Parte De Arriba Tenemos Estos Juguetes Que Luego Nos Piden Mucho Que Son De Los Avengers Están En 100 Pesos Los Juguetes Y Pues Ya Tú Puedes Escoger La Figura Que Lleves Y Ya Viene Totalmente Armado Con Su Cajita Tenemos Lo Que Es Pues Lo Se Se Te Revis En Tienda Y Se Te Prueba De Este Al Lado De Abajo Pues También Igual Tenemos Surtido De Botellas Ustedes Podrán Encontrar Botellas De Diferentes Tipos En 45 Pesos De Diferentes Modelos Diseños Figuras Y De Diferentes Capacidades En La parte De Aquí Adentro Tenemos Lo Pesos Igual De Este Lado Tenemos Lo Que Es Primer Para Piel Igual Para Antes De Maquillaje En 145 Con 24 Primer Surtidos De Aguacate De Diferentes Diseños En La Parte De Abajo Tenemos Otro Tipo De Labial De Corazón Que Son Todos Rojos Que Es Como Que Vendemos Está En 160 Pesos Porque El Diseño Es Un Poquito Más Bonito Es Elaborado Está En 160 Con 24 Te Queden 8 Pesos La Pieza En La Parte Pues Aquí Tenemos Lo Que Es La Famosa Brocha De Tik Tok Este Está En 13 Pesos Desde Una Pieza Y La Verdad Se Vende Muy Bien Aquí Tenemos Dos Colores El Negro Y Rosa Y Pues Ya Puedes Escoger Cual Te Gusta Cual Te Convence En La Parte De Acá Tenemos Lo Que Es Este Otro Tipo De Labial Este Está Más Barato Está En 135 Pesos Con 24 Piezas Este Labial De Aquí Igual Tú Lo Puedes Llevar Por Pieza O Lo Puedes Llevar Por Paquete Las clientes Van Tomando Y Ya Se Les Va Cobrando En La Caja Por Pieza De Este Lado Tenemos Lo Que Son Pestañas Pestañas Tipo Este Se Te Puede Vender Por Cajo Por Pieza Este La Caja Te Sale En 70 Pesos Con 12 Pestañas Igual Este Se Vende Mucho Se Nos Vende Mucho La Pestaña Tenemos Todavía Nos Queda Un Poquito De Este De Broches Igual Mañana Nos Vuelve A Llegar Estos Son Broches De Cristal Este Está En 65 Pesos La Tira Con 12 Broches Surtidos Y Tenemos Broches De Otro Tipo Que Son Como Kawai Estos Están En 75 Pesos Los Broches Con 12 Tenemos Aquí También De Este Lado Pinzas También Estas Están En 35 Pesos La Docena Igual Hay De Varias Figuras Y Tenemos Cepillo Para Este Cabello Este Está En 120 La Docena Son Cepillos Pues Para Cabello Súper Infantiles Muy Bonitos Llamativos Sobre Todo Para Poder Hacer Negocio De Este Lado Tenemos Igual Esponja Está En 50 Pesos El Paquete Con 12 Esponjas Vienen Surtidas Y Pues Hay Dos Diseños Que Viene Así Con En Forma De Pera O Que Viene Totalmente Así Como Mezclada En La Parte De Arriba Tenemos Base Esta Es Una BB Cream La Tenemos En 145 Pesos La Base Con 12 Piezas O También Este Tiene Vitamina E Y Es Mate O La Podemos Vender En 8 Pesos La Pieza Y De Este Lado Tenemos Polvo Este Lo Tenemos Igual El Polvo Compacto Viene De Colores Surtidos Y Este Te Sale En 120 Pesos El Paquete Con 12 Te Quedan 10 Pesos Cada Uno Y Por La Parte De Abajo Tenemos Ya De Diferente Las Brochas Estas Son Brochas Para Ceja Te Quedan En 35 Pesos El Paquete Con 12 Brochas De Tipo Gel Transparente Igual Estas Las Brochas De Vamos A Encontrar Un Poquito De Ya Bueno Estos Son Como Las Piezas Que Nos Van Quedando Pues Las Vamos Vendiendo Por Piecita Tenemos Un Poquito De Polvo De Hadas Tenemos Un Poquito De Polvo Banana Ya Si Llega A Ver Resurtido Se Les Avisa A Través De Las Redes Sociales Aquí Tenemos La Tinta Que Más Vendemos Que Es La Tinta De Tipo Paleta Esta En 80 Pesos Y Trae 12 Tintas Surtidas Igual Estas Están En 80 Pesos Igual Es Del Producto Que Más Vendemos De La Tienda Buscan Mucho De Esta Tinta Pues Aquí Ya Tenemos Aquí Todavía Tenemos Mucho De La Sombra Esta Sombra De Ojos Bueno Sombra Líquida O Delineador Este De Las Chicas Super Poderosas Esta La Tenemos En 180 La Caja Con 24 O Si Nada Más Quieres Una Pieza Se Te Vende En 10 Pesos La Piesa Y Tú Puedes Escoger El Diseño Que Tú Quieras Todavía Nos Queda Delineador De Este Vamos A Tener Resurtido El Lunes Este Delineador De Spoiler Está En 115 Pesos La Caja Con 24 Pesas De Delineador Y Viene Surtida Si Tú Quieres Solamente Una Pieza La Puedes Agarrar Y Se Te Cobran 8 Pesos En La Parte De Abajo Tenemos Lo Que Es Primer Este Está En 135 Pesos Con 24 Primers Igual Este Lo Podemos Vender Por Pieza En 8 Pesos O La Caja Te Salen 135 Pesos Con 24 Pesas Acá Tenemos Un Organizador Nuevo Que Nos Llegó Este Está En 50 Pesos El Organizador Que Es Un Organizador Para Maquillaje De Corazón En 50 Pesos Igual Se Vende Muy Bien Y En La Parte De Abajo Tenemos Lo Que Son Toallitas Desmaquillantes Estas Están En 10 Pesos O La Docena Te Salen 115 Pesos De Toallitas Y Pues Tú Puedes Elegir Los Colores Y Llevarte Los Surtidos Aquí Tenemos Igual Lo Que Es Lápiz Para Cejas Te Salen 160 Pesos La Caja Con 24 Lápices Surtidos De Colores O También Podemos Venderlo En 8 Pesos La Pieza De Este Lado Tenemos Lo Que Es Este Joyero Este Igual Es El Producto Que Más Estamos Vendiendo Ahorita Lo Que Viene Siendo Pues El Joyero Para El Día De Las Mamás Igual Este Viene En Dos Colores Y Tú Lo Puedes Este Está En 25 Pesos La Pieza Bien Así Y Puede Para Colocar Anillos Para Colocar Aquí Aretes Y También Cadenas Este Está En 25 Pesos El Joyero Y Pues Viene Con Su Cajita Totalmente Sellada Y Ya De Este Lado Tenemos Lo Que Es Paletas De Sombras Lo Que Queda De hoy Tenemos Esta Que Sería Pues La Paleta Que Más Hay Ahorita En 49 Pesos Igual Esta La Vendemos Mucho En La Parte De Arriba Tenemos Lo Que Es Exfoliante Para Pieces Están 18 Pesos Desde Una Pieza Igual Este Se Lo Pesos De Pesos Caja Con 24 Rimeles De Colores Y En 8 Pesos Desde Una Pieza Igual Este Se Nos Vende Muy Bien Este Tipo De Rimes Y Ya En La Parte De Abajo Tenemos Lo Que Son Estas Liguitas Estas Están En 50 Pesos El Paquete De Ligas Y Trae 12 Paquetes De Ligas Adentro De Este Lado Pues Tenemos Este Un Poquito De Pupilentes Bueno Aquí Podemos Bueno Lo Podemos Así Para Que Ustedes Chequen Los Colores Están En 39 Pesos Pero Estos Son Los Pupilentes Que Tienen Formas Es decir Tenemos Pupilente En Forma De Corazón En Forma De Gatito Tenemos Pupilentes En Forma De De Bueno Normal De Círculo Ya Es cuestión De Que Ustedes Chequen El Y De Este Lado Tenemos Lo Que Es Este Aretes El Paquete Está En 100 Pesos Y Trae Este 36 Pares De Aretes Esta Este Igual Este No Lo Piden Mucho Porque Las Crientes Los Venden Individualmente Igual De Este Lado De Abajo Tenemos Aún Nos Queda De Los Aretes De Tommy Dally De Tommy Jerry Perdón Y Estos Están En 25 Pesos Los Diseños Y Abajo Tenemos Lo Que Es Pulsera Igual Esta Pulsera Luego Se La Llevamos Igual La Pulsera Que Está En 95 Pesos Con Corazón El Orjito Turco Es Mucho De Lo Que Les Vamos A Presentar Recuerden Que Ellos Están Ubicados Estamos Ubicados En La Nueva Plaza Apartado 31 En El Segundo Piso Arriba De Los Baños En Frente De Central Mayoreo Número 8 Con Una Lona Roja Afuera Y El Número Y Se Llama Su Tienda Nuestra Tienda Se Llama Importaciones Ya Hacen Envíos Si Hacemos Envíos A Todo El País El Mínimo De Compra Que Se Te Pide Es De Mil Pesos Y Se Te Manda El Catálogo Por Whatsapp De Envíos Y Una Asesora Te Atiende Y Sus Horarios De Atención En Tienda Nuestros Horarios De Atención En Tienda Son De Lunes A Sábado De 10 De La Mañana A 5 De La Tarde Pero Para Envíos Foráneos Atendemos Toda La Semana De 9 A 5 De La Tarde Y Sus Formas De Pago Nuestras Formas De Pago En Tienda Son Aceptamos Efectivo O También Aceptamos Transferencias Que Nos Vengan A Visitar Que Nos Conozcan Que Sigan Nuestras Redes Y Que Estén A Tanto De La Mercancía De Kitty Que Es Lo que Más Nos Piden Nuestros Clientes Saben Y Nos Conocen Por Ese Tipo De Mercancía Que Llega Y Se Acaba Luego Luego Nos Atendió La Señorita Jacqueline Sánchez Un Gusto Y Un Saludo A Todos Yo También Me Despido Chicas Pásensela Muy Bien Suscríbanse Si es De su Agrado Déjenos Sus Comentarios Síganos Por Nuestras Redes Sociales Recuerden Regalarnos Un like En el Videito Para Nosotros Es Súper Importante Y Cuando Vengan Por Acá Por Favor Recomiéndenos Las Quiero Mucho Hasta Luego